Sí, viaja con nosotros dentro del mundo de la música, sí, estamos buscando sombras y luces. ¿Dónde está el trago oscuro? Sí, vivimos entre sombras y luces. Sí, sombras y luces, hablo de sombras y luces, el día y la noche, los cruces de caminos, el destino dentro de un reloj, agujas cansadas en madera de bo, jando sin pies, miro sin ver, o bien me asusto de mi sombra, o bien le corto el rabo a Lucifer, es lo que tiene, tener dos caras. Las luces tienen sombra, la sombra es una luz muy marcada, vivo, sí, pero sin finalidad, escribo, en busca de un papel, pero no el de Divo, dame tiempo, obtendré el claro oscuro definitivo y me ampararé en él. Te haré probar la miel, puño de hierro, un guante de seda, la sombra es testigo de toda la luz que me queda, girando en la rueda, machacando sin piedad, la verdad, esta luz cuando brilla en la ciudad. Por la noche, si Juan suelta el sermón, es por amor al funk, que sale de mi corazón. En un derroche, en medio del apagón, de la confusión, ¿quién es la voz de la razón? Entre clones, no soy el as de corazones, pero que son los dones, y delante llevan un con, la sombra de una experiencia, eso es lo que son, situaciones de quita y pon, que viven entre renglones. Yo vivo entre renglones, no me abandones, no hubo elección, fui elegido sin elecciones por este don, rapeando hasta que tengas doce, le pongo chocolate al gofre, y saco el tesoro del cofre, a la sombra de un talento innato, tras el telón estoy nervioso, pero salgo a la luz, apunta el dato, reconocible porque estoy herido, sombrío, luminoso, cambio a lo vivido, por lo servido en situaciones difíciles de adivinar, difíciles como una rendición sin condiciones, difíciles cuando las cosas que te propones son difíciles, como rapear y hacer canciones, sombras y luces, me muevo entre sombras y luces, si estás buscando la luz que te alumbra, mi hombre all day, en el micrófono entre sombras y luces. Tres, seis. El bien y el mar, amado, odio, afimado, cantarte en vida o verdad, el mundo está lleno de sombras y luces, antes de vivir, que no vivir, tengo que decir que solo existir, aunque llegue mi fin, el mundo está lleno de sombras y luces, sombras y luces, yo vivo entre ganglones, estrellas y luces, quien vive entre ganglones, sombras y luces, yo vivo entre ganglones, una batalla entre Dios y cruz y fe.